Aquí vamos a encontrar que venden cosas al frente del concierto. Ahí va a ser el concierto. Y vamos a comprar unas luces para el concierto. ¿Quieres comprar este tipo? ¿Cuántos son? 4,000 dólares. Sí, vamos a comprar uno. ¡Excel! ¿Te gusta? ¡Mmm! Esto es bueno. ¡Wow! Parece hermoso. Me gusta. ¡Mmm! Para nuestro concierto. ¡Muy bien! 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 Bueno, nos vemos en el concierto. Hola, amigos. Estaba distraída. Y mi esposo hace este tipo de cosas. Es muy lindo. ¿Estas muy linda? Tú troopadas. ¿Te amó, mi esposo? Tienes muy linda. Tienes muy linda. Vamos al concierto, vamos al concierto. Vamos a mostrarle la tilda y todo ya. La entrada para el concierto es como un estadio, lo están haciendo en un estadio, sino que yo me gané las entradas para estar en la parte cerca del escenario, pero es estando parada y yo realmente no aguanto mucho tiempo. Peormente dos horas dentro de un concierto donde no hay mucha gente parada, entonces mi esposo decidió comprar otras entradas para estar sentados y disfrutar del concierto súper tranquilos. Así que, let's go to the concert. Aquí va a ser el concierto, pueden ver si ha habido para sentarse, pensábamos que no, pero de igual estamos en un buen lugar. Y me parece mucho mejor que estar allá, porque mucha gente cuando se paren va a ser terrible. Pero es bonito el estadio. Estamos de lo lindo. Bien cómodos. Bien cómodos. ¡Dispárate para el concierto! ¡Dispárate para el concierto! Estamos listos. Nos vemos dentro de unos minutos. Casi, casi. Ya empezamos. ¡Dispárate para el concierto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, lo sé, ¿Ve? Creo que son artistas nuevos. La verdad no los conozco. Creo que más la gente viene aquí fue por EXO que por cualquier otro otro artista. Y yo quis. Creo. FIINK OP Tof es FIINK OP TO FIGRER 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la gente llora por los exos ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!